Me sorprendió que además el sobrino del ex jefe de policía tenga conforme la información pública que tenemos que constatar y haremos también un acercamiento al Ministerio Público de la acusación de esta situación. Salidas del país, un oficial con una foja de servicio que no parece de lo más encomiable. El día 12 de diciembre fue pasado el oficial de policía González a la PDI, nos parece relevante eso, porque es razón un oficial que venía trabajando en la Jefatura Regional 2 en tareas de apoyo administrativo, justamente ante el cambio del gobierno va a un lugar tan sensible como el área de trata y de crimen complejo a la policía de investigaciones. Vamos a investigar todo esto porque nos sorprende, ustedes saben muy bien, es importante destacar, nosotros a las pocas horas, junto con el fiscal Chapapietra, tras las pocas horas del hecho ya teníamos la hipótesis firma que ayer fue corroborada por el juez que hizo el control de garantía de la investigación en imputación, al sospechoso se le dio el máximo de medida de coerción de prisión preventiva por dos años, lo cual corroboró la hipótesis del fiscal y de la policía. ¿Por qué teníamos esa información tan rápido? Porque venimos investigando estas organizaciones en causas que se vienen desarrollando y que ustedes verán en los próximos tiempos que va a haber más imputaciones que vinculan a este grupo a través de extorsiones armadas a distintos actores de la vida colectiva de la ciudad de Rosario y que es un tema a la italiana, a la vieja mafia italiana que tenemos que revisar también con los actores sociales que son víctimas de estas cosas. La resolución del año 98, cuando el tipo de armamento que operaba la policía no tenía la doble acción ni el seguro que hoy tiene este tipo de armamento, implicaba algo distinto de aquella sospecha que despierta esta medida. Si ustedes creen que algo de ellos está vinculado al aliento del gatillo fácil, no lo conocen a Sardaglia, no me conocen a mí, nadie está pensando en eso, nos importa mucho la vida de los policías y las policías, para nosotros son trabajadores, los queremos proteger y los principales dirigentes sindicales de los policías somos nosotros. Pero ahora lo que estamos haciendo es algo que ya lo veníamos trabajando y que se inscribía esta medida en ese marco, que es un protocolo de uso de armas letales y de armas no letales para la provincia de Santa Fe y estamos haciendo un plan de adquisición de armamento no letal para la policía de Santa Fe porque hace mucho que venimos discutiendo en la Argentina, no puede ser que el policía tenga su cuerpo y un arma de fuego y en el medio ningún instrumento para utilizar que no sea de carácter letal. ¿Como una pistola de Táser? No, no estamos pensando en las pistolas Táser, ahí también hay una discusión remanida que técnicamente deja mucho que cuestionar. Hay un montón de tecnologías hoy internacional de uso, el gas pimienta, otro tipo de técnicas que son mucho menos letales, que permiten reducir una persona cuando esto sea necesario sin hacer uso de la fuerza de manera desmedida, que eso comprometa al personal policial, victimiza a la persona que está siendo detenida. En fin, estamos trabajando en esa línea. Primero tenemos un diagnóstico común acerca de la utilización de motos en los robos y nosotros del Ministerio creemos que tenemos que ir a un sistema de respuesta inmediata de incidentes también con motos, que es muy efectivo en todo el mundo. Caminantes sin motos, no patrulleros inteligentes, caminantes sin motos sigue siendo cuando hay planificación sobre la base de identificar los núcleos de problemas que hay que en las ciudades son reiterativos, es una de las soluciones inmediatas más eficientes que hay en todo el mundo y la vamos a hacer acá.